La policía lo tenía acercado en Trujillo. Alfredo Jesús Valdivieso Malqui fue capturado en la avenida San José, en el sector Miramar del distrito de Moche, y trasladado a la sede de la de Pinkri Norte, en La Esperanza. El sujeto de 26 años sería el chofer del auto que movilizó al sicario que mató de un balazo al director del penal El Vilagro, Jorge Izquierdo Quijano, el pasado 25 de octubre, cuando almorzaba en una cevichería con unos agentes del INPE. A Alfredo Valdivieso, la policía le encontró un arma de fuego y un teléfono celular, en el cual figuran los números de Verónica Moro Jacinto, tía Vero, ya detenida, y de su pareja, el recluso José Grosso Ángeles, alias Coche Grosso, presunto autor intelectual del crimen del director del penal de Trujillo. Valdivieso Malki es vinculado a las bandas delincuenciales Los Pulpos y La Jauría, y sería hermano de Santos Valdivieso Rodríguez, el presunto autor material del crimen de Jorge Izquierdo. La captura de alias Apichanguita sería cuestión de horas, según lo señalado por las autoridades. ¡Gracias!